Estas vacaciones de invierno fueron mucho más divertidas porque Movistar presentó el Movistar Free Music Kids Juegos, ayeres y muchos shows hicieron que chicos y grandes disfruten de dos días a pura música donde la curiosidad y la creatividad fueron los protagonistas indiscutibles Una vez más miles de chicos, sus familias y Movistar demostraron que la imaginación y la alegría no tienen límites en el Movistar Free Music Kids